Cada vez que doy un curso de periodismo en alguna universidad española, siempre les pregunto a mis estudiantes qué tanto leen. Si no han leído libros, no pueden escribir. Quien no lee mucho más, por lo menos diez veces más de lo que escribe, no puede escribir. Es imposible porque necesitas aprender a utilizar el lenguaje de una forma adecuada. Tienes que descubrir las fórmulas lingüísticas y narrativas que te pueden llevar a encontrar historias y que también te van a hacer más valiente para encontrar esas historias. Yo creo que si yo no hubiese leído todas las novelas de acción, todas las novelas de suspenso y toda la literatura latinoamericana que leí cuando era adolescente y muy joven, no me hubiera atrevido a viajar sola por 143 países para documentar la explotación sexual comercial. No me hubiera atrevido a decidir que para infiltrarme en las redes de mafias me iba a disfrazar de monja, porque era la única manera en que los tratantes en México no me iban a hacer daño, o jamás me hubiera atrevido a aprender a bailar tubo, pole dance, y a infiltrarme en prostíbulos en diferentes países del mundo para poder documentar cómo funcionan las redes de trata en estos sitios.